Buenos días alumnos, soy su docente Caterin Yachachempitón del área de desarrollo personal ciudadano y cínico. En esta ocasión vamos a estar trabajando la experiencia número 4, sesión número 4, que lleva por título Proponemos iniciativas para mejorar nuestros hábitos y preservar así la salud. Tenemos una lectura que es hacia una educación para la salud. La salud es una responsabilidad colectiva. Tenemos que para afrontar los numerosos problemas sanitarios planteados de orden colectivo y ambiental, como por ejemplo la polución atmosférica, la contaminación, la falta de espacios verdes, etc. Es preciso emprender una tarea colectiva que será posible si se eleva el grado de responsabilidad de los ciudadanos hacia dichos problemas, que se derivan del estilo de sociedades que adoptemos. Esas responsabilidades requieren lo detallado a continuación, adquisición de un bagaje cultural, una información y unas actitudes que nos permitan resolver los problemas de la salud. Gracias a la información, cada persona puede gestionar o administrar mejor su salud porque conoce más a fondo los riesgos que lo amenazan, los medios para evitar enfermedades y los instrumentos necesarios para intervenir correctamente en cada caso. Ello permite, además, reducir la demanda social de tratamientos superfluos e ineficaces. Por ejemplo, un público formado se preocupará, en primer lugar, de la prevención primaria, es decir, de la intervención en la fase anterior a la aparición de la enfermedad, lo cual llevará aparejada la reducción de la demanda de asistencia médica secundaria. Entonces, es necesario tener información y nosotros podemos contar con ello para así nosotros también alimentarnos bien, no contaminar el medio ambiente, para así tener como un aspecto secundario lo que es la asistencia médica y no primario, como ahorita actualmente vemos las situaciones de los casos de la salud, que son afecciones en algunos, en algunas personas, entonces, netamente tienen que ser tratados. Eso es porque no existió también una responsabilidad individual, una responsabilidad colectiva. Tenemos la inserción del valor salud en la comunidad, aunque a primera vista puede parecer que la salud ya forma plenamente parte de la escala de valores de nuestra sociedad, en realidad no ocurre así. La salud sigue interpretándose como una ausencia de enfermedad, más que como una promoción, elevación y prevención sin duda. Es preciso un cambio de mentalidad en este sentido. Tenemos acá la educación para la salud. La educación para la salud trata, pues, de responder de forma coherente a la evolución de las necesidades en la salud y de los fenómenos relacionados con esta, como las enfermedades que van ocurriendo en nuestra sociedad. Respecto a los ámbitos en la educación para la salud, se consideran los diferentes espacios, estructuras y escenarios como posibilidades de educación intencional. Centros de educación formal, infantil, primaria, secundaria, superior y no formal, que es el ocio y el tiempo libre. Tenemos también el servicio de la salud, que es atención primaria de salud, centros de atención a la mujer, hospitales y otros centros de servicios de atención asocializada. Entonces, vamos a tener que respecto a los ámbitos de educación, para la salud, existen distintos espacios, ¿no?, que posibilitan, ¿no?, la atención. Tenemos los servicios municipales, sociales, de mujer, de la juventud, socioculturales. Tenemos servicios de salud laboral, servicios y delegaciones o delegados de prevención, empresarias, empresarios, sindicatos. Tenemos instancia política administrativa, ayuntamientos, gobiernos y distintos departamentos parlamentarios. Tenemos también las entidades sociales, que son organizaciones no gubernamentales, sino son movimientos sociales. Tenemos los canales de circulación cultural y estructura social, que son grupos familiares, medios de comunicación social, grupos primarios y secundarios. Tenemos los barrios, ciudades y pueblos. Trabajar eficazmente en educación para la salud requiere contextos facilitadores, tanto políticos como técnico, apoyado institucional y en la gestión, apoyo técnico, que es formación, materiales, asesoramiento y también economía. Tenemos los hábitos de la vida saludable, para tener una mejor calidad de vida. Los hábitos saludables te ayudarán a tener mejor una calidad de vida posible. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Tenemos entonces, opta por una alimentación saludable. Los alimentos que consumes afectarán también tu corazón, afectarán tu peso, el azúcar en la sangre y tus niveles de colesterol, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué consumimos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Lo estamos haciendo correctamente? ¿Qué daños nos pueden ocasionar el exceso de tales productos? Hay que tener en cuenta eso. Por eso, te recomendamos basar tu dieta en frutas, verduras, lejumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, proteínas magras, las cuales tendrán un impacto positivo en tu organismo. Una buena hidratación también es indispensable. Por tal razón, es muy importante beber al menos dos litros de agua diarios. El agua ayuda a controlar la presión sanguínea, regula la temperatura corporal, transporta nutrientes y previene el estreñimiento, lo que ayuda a mantener un buen tránsito intestinal y otorga a otros múltiples beneficios. Entonces, hay que alimentarnos de manera saludable, ¿no? No solamente comer porque nos gusta, sino también alimentarnos con ciertos productos porque nos hacen bien, ¿no? Y balancear, balancear tanto las carnes, las lejumbres, las verduras. Tenemos también que para tener vida saludable también se les recomienda realizar ejercicios físicos para mantener en forma y tener un organismo sano. Es importante ejercitarse entre cuatro y cinco días a la semana. Les recomendamos participar de sesiones de dos horas a dos horas y medias de ejercicios cardiovascular de intensidad moderada o de una hora o una hora y cuarto. Ejercicios cardiovascular de intensidad vigorosa, ¿no? Van a ver ejercicios que sí son un poco fuertes, van a ver unos que no son así como les hice para practicar despacio, suaves y por ello se les recomienda, ¿no? Si practicas ejercicios cardiovascular de manera moderada de dos horas a dos horas y media, si practicas ejercicio cardiovascular de una, ¿no? Intenso, con más fuerza, más movimiento, entonces pasa, se les recomienda una hora a una hora y cuarto, ¿sí? Ya que no podemos tampoco cortar demasiado al cuerpo, nuestro físico, porque también ya sería un desgaste. Duerme las horas suficientes, es importante dormir al menos siete u ocho horas diariamente para que el cuerpo descanse del desgaste producido durante la jornada y se recargue adecuadamente. Si no existe el descanso adecuado, existirá fatiga, tanto física como mental, lo que puede llegar a problemas saludables más graves. Tenemos aminuye del estrés, prácticas técnicas de relajación, respiración, lo que son yogas, caminatas, u otras terapias para desestresar el organismo, de manera que te niveles de la ansiedad que afecta negativamente a tu organismo, ¿no? Es necesario también realizar algunas prácticas de relajación, respiración, para mantener equilibrado nuestro organismo. ¿Qué contemplan los hábitos saludables? Acá tenemos la importancia. Desde la escuela, tan importante como abordar las bases científicas de la salud, es incidir sobre los hábitos saludables. La salud no puede quedarse en la teoría. Es fundamental que la interioricemos como práctica para poder ejercer nuestros derechos a la supervivencia, desarrollo y salud. Los hábitos saludables funcionan como un todo que incluye lo siguiente. Tenemos, disfrutar de una actividad social saludable basada en el respeto de nuestros derechos y de quienes nos rodean. También, conocer y mantener una dieta equilibrada así como técnicas de higiene alimentaria. Tenemos, evitar hábitos tóxicos, adicciones y violencia. Practicar ejercicio físico que se adapte a nuestras posibilidades y necesidades. Interiorizar hábitos de higiene y de prevención de enfermedades. Reconocer los productos tóxicos de nuestro entorno, sus riesgos y precauciones necesariamente para la manipulación. Tenemos también, por último, ser capaces de conocer nuestras emociones y mantener un buen equilibrio mental. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener hábitos saludables que nos van a favorecer tanto a nuestro organismo, tanto a nuestro desarrollo y ya no vamos a necesitar asistencia médica, como se dice, como un acceso primario, no, sino ya se podría hablar de un acceso secundario, ya que nuestro organismo sí requiere lo que es alimentación saludable, requiere también atención con relación a la personalidad, con relación al estrés, con relación a la valoración de la persona, sí, pero nuestra salud puede, hay casos que pueden llegar a afectarnos, sí, pero esto conlleva tanto casos el que se alimenta, como se dice, por llenarse, alimenta, come demasiado, demasiados productos grasos, el exceso del consumo de azúcar, el azúcar es adictivo, y puede también llegar a causar algunas enfermedades, entonces, todo ello, es necesario evitar eso, a través de una alimentación saludable, entonces, aquí vamos a tener ahora, a partir de lo que hemos leído, escuchado, sigamos las siguientes indicaciones y respondemos las siguientes preguntas, a partir de la lectura 1 y 2 respondemos, ¿por qué crees que es importante poner atención en la prevención de la salud? ¿qué instituciones existen en tu comunidad donde se imparta la educación en salud? ahora, a partir de la lectura 3 y 4, ¿sí? ¿cuáles son los hábitos que practicamos en familia para preservar tu salud? ¿y qué actividades puedes practicar en familia para inculcar hábitos saludables y así poder prevenir enfermedades? son algunas preguntas, a partir de lo analizado en la lectura y contrastado con nuestro entorno elaboramos nuestras propuestas de iniciativas para mejorar nuestros hábitos y preservar la salud entonces puedes plantear tus propuestas en un texto escrito o a través de un organizador gráfico como en el siguiente propuestas de iniciativas para mejorar nuestros hábitos y preservar la salud de mi familia y comunidad tomemos en cuenta que al proponer una alternativa de solución es importante considerar varios aspectos entre ellos conocer la problemática que queremos solucionar y proponer alternativas viables y sostenibles a lo largo del tiempo entonces acá ustedes van a plantear propuestas que tienen como finalidad mejorar los hábitos tanto en la familia como en la comunidad y tenemos aquí nos auto evaluamos para conocer nuestros avances y lo que requerimos mejor competencia reflexiona sobre la importancia de la educación en la salud para generar una cultura saludable propuse acciones orientadas al bien común para preservar la salud respetando los derechos de los demás y la conservación del medio ambiente ¿no? lo lograron están en proceso ¿sí? entonces de esa manera se va a culminar ¿sí? con la actividad se va a culminar entonces nos despedimos bueno gracias por su atención